INTRO Hey, ¿qué hay? Sean bienvenidos a una nueva Trecha en la Brecha Donde haremos una pequeña venganza Pues alguien ha enfrentado esta linda base Y, siendo sincero, les debo una pelea Estoy hablando de Start del 503 Es un seguidor del canal O seguidora del carnal No puedo asumir géneros Y resulta ser que Dio una pelea interesante Veamos, acá se fue por borrar el buff Y confiere en la inmunidad de Valentine Acá Fue directamente por la inmunidad de Último Esther Thor Aquí fue por control De este lado se robó mis potenciadores Aquí, que es un nodo medio tanquecito Dio Sí, claro, Dio Y aquí Rey de las Bestias Para tratar de frenar cualquier cosa posible Metiendo bastante daño Ahora, esa puntuación 12409 Me indica que no le fue tan bien Como él esperaría Lo cual muestra que Algunas de sus estrategias Fueron rotas Pero Pero Tiene este jefe Y eso me preocupa En fin Vamos a enfrentar a este nodo Para intentar Recuperar unos puntillos Empezamos con un Great Escape Subido al máximo Con un Just Up Con la intención de que gane prisa Bastante rápido Great Escape está pensado Para que apenas meta 5 golpes Esta filia pueda ganar evasión Generando un caos por completo Porque entonces Pierdes un control muy importante De la pelea Tu combo va a ser cortado Muy fácilmente Yo recomiendo personajes de agarres Un Cold Stones Un Brain Freeze Podría funcionar perfectamente bien No voy a llevar a Cold Stones Porque si bien podría darme control Me estoy arriesgando al daño Y siento que ella está Mucho más armada como tanque Que Cold Stones Que es un atacante fuerte Pero no tiene mucha vida Además Si consideramos La diferencia de estadísticas Entre las bronces Y oros Si hay un peligro ahí Por fortuna Esta señorita No está acompañada No tiene un compa Que le dé soportes Entonces es fácil vencerla Lo más importante En el momento De enfrentar a un Great Escape Es O tener un personaje Que meta muchísimos golpes A la vez Como puede ser una Valentine Para que tú puedas Hacer el combo en el aire Y posteriormente Evitar La evasión O al menos Conectar un golpe Después de que se gaste Esa evasión O ir con un personaje De pocos golpes Que te permita sobrevivir Acá tenemos un Dumpugged Bird Con la intención De que yo Queme alguna de mis Es una de mis Es uno de los mejores ¿Qué es lo que se gaste? Para una Flytrap Pero no voy a hacer eso Acá contamos con Rupture Que va a drenar Mi Blockbuster Sin embargo Si nosotros lo llenamos De sangrado Y si funciona todo bien No debería haber problema El riesgo de una Flytrap Consiste en que Entre más compas Tenga Fallecidos Y Entre más compas Del enemigo Haya fallecidos Va a aumentar su ataque Sin embargo Aquí va a tener que tener Bastante poder Del Dumpugged Bird Uy 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 Ese estallido No me lo esperaba ahí Alcanza a bloquear Mi daño no es tan elevado Entonces Si Me trago unos buenos golpes Por ese descuido Al inicio Pero Lo pasamos Y vamos Diría yo Bastante bien Ese nodo se pudo haber salido De control Pero repito No tenía el ataque extra Que podía tener una Penguin En teoría Hay una pequeña suposición Mía De que No tener compañeros O hacer un nodo Uno versus uno Es lo mismo Acá arriba vamos a tener Un nodo muy rudo Pero por suerte Tengo los counters perfectos Para Para el nodo del centro Entonces Puedo gastar a mi Personaje estrella Highwaters con Frost Armor Acompañado de Inertia Ok Ok Suena rudo Sobre todo la parte De Frost Armor Porque Ya saben Como es Frost Armor Puede ser Un pequeño dolor En mi trasero Al momento De enfrentar Contrincantes Sobre todo Una Vining Cold Porque el sabe Perfectamente Que mi idea Va a ser Expulsar Y después Y después matar a Silent Pero voy a tener que Bajarle toda la vida A Silent O al menos La máxima posible Para prevenir Esa Vining Cold Es un personaje Defensivo Esa 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 Cosa Muy considerable Ahora Me meto Un buen daño Me meto Un buen daño Porque los Tagging son Inbloqueables Ya había recomendado Yo una Penguin Porque Los agarres Son bastante Liosos Ahí pude haber Acabado con Blockbuster Pero me preocupaba Que el Scratch Damage No fuera el suficiente Para acabar La Price Para acabar La Price Para acabar La pelea Entonces Otro nodo Superado Vamos Vamos realmente bien Me preocupa Ese nodo Superior Sobre todo Por esa maldad verde Algo se me puede salir De control Algo me puede fallar Al momento de atacar Pero si se puede Si se puede Ahora Tenemos aquí Dos gatas Unas Que parecen estar Bastante bien potenciadas Me preocupa El hecho De que pueda Pueda bajarme El personaje Casi como si nada Voy a llevar De soporte A Monstruck Porque confío Que mi combo Puede ser lo suficientemente Largo Y que voy a tener Poder estar ya Necesario Para poder revivir Y si no Pues debería poder Hacer un combo Lo suficientemente Largo para ejecutar Ahora Naturalmente Como suele ser normal Acá está Scratching Post Con un super slow Voy a necesitar Cargar rápidamente O hacer Tag ins Constantemente Eso no fue bueno Eso tampoco fue bueno Doble En el caso de que ustedes No quieran traer inmunidad Pueden estar haciendo Esto de tag in Y tag out Funciona De la misma forma Prácticamente Ahora el riesgo Va a ser aquí Que donde me metan A stun Estoy frito De hecho ahí está Ven como ya les había comentado Varias veces Este nodo Se vuelve complicado Pero Se vuelve complicado Más por Los catalizadores Que por la situación Ahí vieron como Después de que Un stun terminó Entró otro Inmediatamente Esto se debe Si voy a tener No es una Mala cantidad de puntos Pero Ese nodo Pudo haber pasado En limpio Vamos a tener Una mala Una mala Optimización Del catalizador O un mal comportamiento Porque Super slow Dedicado a Miss Fortune Hace que tengamos Slow por 15 segundos Y lo recibamos Cada 3 segundos Tras no usar un blockbuster Ya que la duración De mi bloqueable No contaba Como Que estuviera funcionando Un blockbuster Constantemente Es decir No reiniciaba ese tiempo Me entra el stun Y después me entra Otro seguido El scratching post Unido con ese catalizador Lo que va a hacer Es que Te inflige Slow y marca mortal Cada vez que tu Lo que es los golpes Por X tiempo Pero sucede que Si tu combinas Este slow Del super slow Mo Junto con Scratching post El cata de Scratching post Asume Que ese slow Que tu tienes Ahorita Es cosa De su propio Catalizador Entonces hace que Prácticamente El slow Del super slow Mo Se convierte En el slow Pero de Scratching post Prácticamente Se van a invitar Cambiando O Si gustan Verlo de otra forma Super slow Mo Le va a estar Dando Al scratching post Un aumento De efecto Y eso puede Ser muy peligroso Ahora tenemos Aquí una Vaporwave Es un poco Preocupante Por la parte De las espinas Sobre todo Si llegamos A esquinar A alguien Podríamos Llevar A alguien Que nos permita Borrar las espinas Como podría ser Red Velvet Y como no puedo Quemar A mi cirujana General Ya que no tengo Una de soporte Todavía No he tenido La suerte De que me salga Una Mucho menos Una shiny Entonces tengo Que llevar A Killjoy La ventaja Es que como Este nodo Está pensado Para ser De un solo Elemento Y nosotros Tenemos El elemento De ventaja En teoría Deberíamos Ganar Nuestra salud Al 50% Ya que tenemos Una ventaja Elemental Funciona Bastante bien Con los nodos De luz Versus Oscuridad Y viceversa Pero más vale Prevenir Ahora Tiene aquí Un final stand Con la intención De reventarme Las canicas No me conecta La serpiente feliz Lo cual es un problema Ok se va Tengo que ser Cuidadoso aquí Porque un golpe Bien dado Le va a dar Espinas Aquí ya Me deja de importar Espinas Porque necesito Ejecutar rápidamente Y se acaba El nodo Esa Señorita Creo Que en el final stand Dependía De De Esa valentine Lamentablemente La inteligencia No fue la mejor Sacó a valentine Y eso me permitió Sacar una enorme ventaja Si esa valentine Se hubiera quedado atrás Y hubiera salido Primero maldad verde Esto habría sido Mucho más doloroso Sin embargo También pierde Una muy importante Cantidad de vida Por lo tanto Terminó en 1600 Eso es un tanto Riesgoso Si paso este nodo Bien En teoría Ganamos Porque el mínimo De puntuación Que deberíamos estar Haciendo Es 12500 La cosa es Pasarlo bien Ahora Mi Parasol Tiene un muy buen daño Y la inmunidad Me va a prevenir la ruina Recordemos que aquí Una vez que le bajemos El 50% de vida A alguien Le vamos a causar ruina Pero como tiene Curse of Knowledge Intentando prevenir El hecho de que Nosotros ganemos Le pongamos inmunidad Squiggly Vexortista También es un muy buen Counter No solo puede meter Un buen daño Una vez que le subes El piercing Y el ataque Sino que ese 2% De regeneración De ella Y 2% De robo de vida Que le está Causando Al personaje Puede hacerle Counter A la regeneración De Splitting Image Ahora el problema Va a ser Si muere Si tenemos las cargas Podemos salvarnos La intención de cirujana Generar aquí Es la inmunidad Y la regeneración Intentando Evitar la ruina Lo más Que se pueda Pero si algo sale mal Voy a estar Muy Muy reventado Tenemos un Hexy Time De 13 segundos Lo cual implica Que es un Hexy Time Dedicado Lo cual también Puede facilitar Por suerte Solo tiene 1 a 2 15 segundos De duración Por lo tanto Va a terminar Colisionando Con Nuestra Poderosísima Inmunidad Tenemos Estallidos Que pueden Meternos En un lío Tremendo Y no Logramos Subarlo Ahora Entra Hexy Time Que en teoría Anula mis habilidades Pero ya Bajamos bastante Vida Así que Puedo sacar A pasear A esta señorita Y con fe Tuve fe Nuevamente Hexy Time Eso no es bueno Si Hexy Time Me va a reventar La estrategia Pero Lo que si puedo Decir Es que Esta Parasol Ha vencido ya Al Splitting De Lemon Así que Tengo fe En ella Pero me están Haciendo perder Mucho tiempo Ahora La duración De esa animación Es bastante Larga Pareciera ser De 100% Ese Ese Catalizador Estoy Grabando Ya conocen A mi hermano A aquellos que han estado En los directos Pero creo que Me agarró Desprevenido Ahorita Ok Terminé El último Estertor Limpia No limpio Eso no era parte Del plan Eso no era parte Del plan No tarda mucho En revivir Otra Splitting Image Este nodo Está haciendo Más Un dolor En mi trasero De lo que Yo esperaría Bien Terminamos Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Me preocupaba Que se levantara Otra vez Splitting Estaba a punto De hacerlo Creo yo La puntuación Va a ser mala Pero llegamos A los 4000 Entonces Apenas Y nos salvamos Start Tienes Yo sé perfectamente Que en realidad Eres un jugador De diamante No lo quise comentar Hasta ahorita ¿Por qué? Porque ya sabes El mérito 12800 Superamos la puntuación Por 400 puntos Lo ideal hubiera sido Que llegáramos A los 900 Pero nuestro desempeño Flaqueó bastante En 3 nodos Pero aún así Start Del 503 Es un jugador De diamante Al quien ya me topé Una vez en un directo Y él quería Que lo enfrentara En ese momento El chat Decidió Que enfrentáramos A otra persona Y perdí Contra esa otra persona Pero ahorita Contra Start Logramos vencerlo Y debo decir Que su base Es muy interesante No son 3 Splitting Image Realmente estuve a punto De ponerme en un riesgo Tremendo Porque iban a ser Otros 15 segundos De Final Stand Debido al efecto Del Modificador Que hay ahorita Y vaya Debo decir Que no está Nada mal No está Nada mal Es una base Que tiene personajes Que a mí me interesaría Tener En ciertos niveles Lamentablemente Su inteligencia artificial No fue la mejor Así que eso fue Lo que más le jugó En contra GG Start Y espero que El ver este showcase Les haya servido Para aprender Algo nuevo Les permita Descubrir un poquito Más de estrategias Exorcista Es el mejor Counter Que hay Para este Momento O este nodo De los triples Luz En Semana de Luz También puedes Intentar usar De inmunidad Pero como vieron Curse of Knowledge Era una amenaza Potencial No lo vimos Muy Activo Debido a que Faltaban potenciadores Probablemente Él pensaba Que iba a llegar Con algún personaje De luz Que me iba a facilitar La estrategia Porque iban a ganar Precisión Entonces la precisión Causaba Curse of Knowledge Y demás Pero bueno Si te ha gustado Este video Te invito a que le des Like Para que el algoritmo De YouTube Te recomiende Más estos videos Si te gustas Puedes comentarme Aquí abajo Que te pareció La base Que estrategias Hubieras aplicado Tú O algún consejo Que puedas darle A las personas O incluso a mí Sobre cómo pasar Esta semana Sin tanta dificultad Un GG Para Start Desde donde Yo me encuentro Actualmente Pueden compartir Este video Con tus amigos Pueden suscribirse Si no lo han hecho Y Para todos los que Ya hicieron eso Recuerda que también Puedes ser miembro De este canal Sin nada más Que agregar Solo me queda decir Mi nombre es Baylek Y nos veremos En otra ocasión Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!